¿Qué es la cuestión de la movilidad y la inmigración? Es parte de la población británica que plantea varias cuestiones que están obligando a que la inmigración sea tema central. Por un lado, se plantea que ha habido un incremento muy fuerte de la entrada de población comunitaria dentro del país. Se plantea que este incremento de población comunitaria dentro del Reino Unido conlleva, por un lado, una fuerte presión dentro del mercado de trabajo, una fuerte presión también para los servicios sociales y una deterioración de parte de ellos. Muchos datos demuestran que esto no es del todo así, pero así sigue siendo uno de los temas centrales. Con lo cual, a pesar de que siga siendo uno de los temas centrales y a pesar de que el 23J efectivamente se produzca una posible salida del Reino Unido de la Unión Europea, hay que pensar que en temas de movilidad y en temas de inmigración probablemente no veamos un gran cambio, especialmente en el corto plazo. Entiendo que no va a haber un gran cambio porque hay que pensar que el acuerdo Schengen, que es aquel que permite la movilidad dentro de la Unión Europea, el Reino Unido tiene un régimen especial. Es decir, no tiene firmado, como el resto de los miembros o como buena parte de los miembros de la Unión Europea, el acuerdo Schengen en su plenitud. Esto le da un carácter muy específico dentro del Reino Unido y además porque en estos últimos meses hemos visto como la Unión Europea, además de esa especificidad dentro del acuerdo Schengen, le ha dado una serie de peticiones que el Reino Unido pedía para, de alguna forma, aliviar la situación de los servicios públicos dentro del Reino Unido, como permitir que una persona de origen comunitario tenga que permanecer siete años, tenga que vivir siete años en el Reino Unido, trabajar siete años para poder acceder a ciertos servicios estatales como sería la vivienda. En definitiva, yo creo que si se produce una salida, el 23J, básicamente en el corto plazo no vamos a ver algún gran cambio. La especificidad de Reino Unido en la movilidad entre la propia Unión Europea y este país se van a mantener probablemente como hasta la fecha. El acuerdo Schengen en ese sentido, de alguna forma, se mantendrá los acuerdos que hasta la fecha tengan y probablemente en un futuro un poco más medio plazo o largo plazo sí que podremos ver algunos cambios en estos acuerdos. Pero ahora mismo, para resumir, podremos decir que veremos una situación de calma en cuanto a la posibilidad de movimientos entre la Unión Europea y la Unión Europea. Gracias. 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 Gracias.